Aquí estamos, esta es una parte del río San Gabriel Este viene bajando desde la montaña, ahorita tiene bastante agua porque ha vivido mucho y el desnieve de la montaña arriba está muy bonito todo esto, precioso Es en las montañas de San Gabriel, acá en el sur de California Mira que preciosidades Ahí anda la güerita Andamos tomando fotos aquí, viendo estas preciosidades de belleza natural Bueno, este puente ya lo hicimos los humanos, hicimos, ¿no? Qué bonito río, aquí hay muchas presas que son las que surten el agua para las ciudades del sur de California desde San Gabriel, Los Ángeles, Azusa Bueno, todo el área de, por allá del sur de California cerca de Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!